¡Suscríbete al canal! ¡Viene el desborre por la banda! ¡Va a abandonar el centro del área! ¡Se viene el gol, señoras y señores! ¡Y el estadio abre! ¡El grito de gol! ¡La pelota pasó raspando el palo izquierdo! El guardameta ha estado atento desde el comienzo del partido. Dos veces ha tenido que salvar a su equipo de ir abajo en el marcador. Hasta ahora, excelente trabajo. ¡La va a meter! ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! ¡Qué rapidez! ¡Es el primer gol! ¡Han comenzado el partido de forma memorable! ¡Alecón, denotinó cinco minutos! Tenía mejores opciones sin lugar a dudas. Pero él generó todo. Así que tenía todo el derecho de felicitarlo como lo hizo. ¡Tienen más espacio por la banda! ¡Así se juega, señores! ¡Lo consiguen otra vez! ¡Apenas cinco minutos y ya llevan dos seguiditos, doctor! ¡Los otros nomás andan papaloteando! Coordinó perfectamente su carrera, encontró un espacio entre los defensores, fue por la pelota y venció al partido. ¡Suscríbete al canal!